Hola, continuamos desde Plastics Recycling La TAM en su tercera edición. Me acompaña Santiago García de COSE. Hola, ¿qué tal? Santiago, muchas gracias por este espacio y por acompañarnos nuevamente en este evento tan fundamental para la industria del reciclaje de plásticos. De verdad, un evento muy, muy importante. Claro que sí. Y Santiago, tú moderarás un panel hoy en el que vamos a hablar de las complejidades de las etapas de reciclaje, del acopio, del diseño, de la transformación y del mercado. ¿Podrías detallar los desafíos más significativos que se enfrentan en cada una de estas etapas del proceso de reciclaje? Pues todas las, todas las, están conectadas todas las etapas, ¿no? No puedo hacer crecer primero el mercado si no voy a tener suficiente abasto y de calidad. Si corrijo todo el diseño y no recolecto las botellas, no sirve de mucho. Pero cada, cada, en cada etapa es un actor diferente el que tiene un papel más importante. En la recolección, aunque funge en todos alguna parte, el consumidor tiene, tiene un rol muy importante. En la parte de diseño son los fabricantes, son las marcas y en el mercado son las marcas y el consumidor con su poder de compra. Entonces, son, todo está encadenado en la, de principio a fin. Y hablando específicamente del reciclaje de PET, ¿cuáles ves tú son las principales innovaciones o avances que se han hecho tanto en México como América Latina en los últimos años y hacia dónde crees que avanza este mercado? Bueno, hay avances muy importantes en la identificación y selección con inteligencia artificial, equipos robóticos, para países donde no se ocupa tanto la mano de obra. Hay desarrollos que están encaminados a poder identificar el contenido reciclado cualitativa y cuantitativamente en los envases. Hay nuevas aplicaciones de equipos de productos grado alimenticio a partir de PET reciclado, no solo las botellas. Además de producir una hojuela cada vez más similar a la resina virgen. Ok. Y finalmente Santiago, mucho se habla del éxito de México en el reciclaje de PET. ¿Qué ha hecho México diferente que podrían tomar como modelo otros países de América Latina para aumentar sus tasos de reciclaje de PET? Fue el lograr darle valor a los residuos. O sea, se reunieron los principales usuarios, las marcas más importantes usuarias de PET, diseñaron un esquema de dar valor a los residuos para que fueran interesados. Ese ejército que existe en nuestros países en desarrollo de gente, que su mejor opción de trabajo es recolectar envases, que tuviera un valor suficientemente atractivo para ellos y que luego con la demanda que ellos tuvieran sobre el producto reciclado, se sostuviera el precio alto y es lo que ha sucedido en México, que hay una gran capacidad instalada de reciclado, un sistema muy extenso de recolección de más de 70 mil familias y un gran mercado de las principales marcas que usan producto reciclado. Pues muy bien Santiago, muchas gracias de verdad por este espacio y a ustedes los invitamos a que nos sigan acompañando en este cubrimiento especial desde Plastics Risa de Clean Latam. ¡Gracias!